ay perdónenme señores por un mes de automáquina ya estamos ya estamos en life hace tiempo que no hacía life estoy haciendo una máquina yo ay no no puedo tengo que ponerme los headsets porque si los headsets no escucho bien los pasitos a pendeja si como tenía uno quitado estaba fallándole demasiado la máquina pero ahora me vengo para el equipo va bien salte nanny yo escuché algo oh ella viene viene alguien para acá si yo pudiera saber por donde viene viene alguien si, si viene alguien si pero estoy terminando esta ya mira no me vio no me vio es uno bien grande con una mascarita ay puñe ahí está entrando fue para allá si, si, no entren a este lugar no sé dónde tú estás ay 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 este tipo me va a abrir aquí este tipo se fue se fue se fue no entres a una cabaña no entres porque puso trampa ano adiós a unuck ay viene para acá otra vez Me vio. Es el grande, ¿verdad? Sí, uno bien grande. Tiene una máscara blanca, creo que es. Sí. Termine esa. Va por ahí. Viene para acá otra vez. Ay. Me lastimó a alguien. Oh, no. Alguien cayó. Yo creo que es la trampa. Yo, yo. Me está acorralando. ¿En dónde fue? Me tumbó. Me tumbó. A ver si voy para allá ahora. ¿Dónde fue? Aguas, mami. Hola, beba. Vente, ánimo, te beba. Vente para acá. Déjame ver si puedo ir para allá. Aquí no hay una máquina de son de esconderme. Ok, aquí hay algo. Oh, él puso una trampa frente a Triveta. Sí, está poniendo trampas como loco. Yo no sé de dónde está sacando tantas trampas. ¿Dónde está él? Él me está esperando. Él está aquí conmigo, pero está. Sí, ahí todavía. Sí, el latido está aquí todavía. No se quiere salir de ahí. Qué madre. Va por ahí. Pendejo, te bebé. ¿Por qué no se va? La lucecita de la televisión y me asustó. ¿Qué le está esperando para irse? Matarme a mí para irse para otro lugar. ¿Y lo va a hacer? Mirar, está allí. Ya lo vi. Él me quiere matar. Mira, y lo va a hacer. Para encargarse de tres en vez de cuatro. Madre. Te pudiste a zafar. Mierda, y entré en una... Entré en una... Frickin... Mira, él viene detrás de ti. Él va detrás de ti, va detrás de ti. Coge, coge, coge. Él va detrás de ti. Ay, 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 ay. Métete en una casita. Sí. Y estoy sangrando, eso es una mierda también. Maldito cuervo, vete al carajo. ¿Te estás siguiendo todavía? Ay, me caí, me caí. Necesito una ayudita por aquí. Ay, gracias, gracias. Ay, perdóname. Ay. Esa me ha dolió. Joder mierda esa, yo la odio. Siii. Ah no no no, otra vez. Otra vez. Ok. Salte de ahí Lili. Ya. Vamos a hacer esta, que ya nos quedamos. Salte de ahí. Que había ahí. No pasó. No sé, la muñeca hizo algo bien jaro. Viene. Viene por ahí. Coge. Si pa'ca, pa'ca, pa' este lado, pa' este lado, porque viene por ahí. Oye. Oye. No te quedes ahí. Me quedé. Te quedaste. ¡Diablo, me jodí! No, 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 no. Vete, vete, tú vete. Vete, vete, vete. Vete, vete. Vete, vete. Vete. No. 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 Uy. Ya a ti te enganchó. Tú, tú no tienes otra oportunidad. A mí, si yo puedo zafar. Déjame tratar, hecho, él no, él no te va a dejar tranquila. Mira, está frente a mí, haciendo cosas. Él no te va a dejar. Ah, puso una trampa. Frente ahí, puso una trampa. Puso otra más para adelante. Puso otra al lado. No. ¡Diablo! ¡Qué clase, loco! Como que no quiere, no quiere que te saquen de ahí. No. No vengas para acá, hay mucha trampa. Nadie va a poder pasar para acá, el que pase para acá se va a joder. Ya, abrimos todo. Ya, este. ¡No! No, se va a joder el tipo. Mira, me ayudó un señor. No, 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 no. No, no. ¿Y cómo él supo? Ay viejito, pero tengan... Ten cuidado señor Que ese viejito, ese señor está por ahí Poniendo trampas por ahí como un loco. Moriste. no no me sacó un muchacho no sé cómo me sacó pero me sacó mierda no puede salirte estoy bajando estoy abriendo la puerta perdón mira que hay una abierta ven acá hay una abierta de otra mierda ya tanta donde ese tipo sacó tanto él te cogió sí a ver el salvo un uno que estaba bien vestido de viejito yo voy por agua pera te me mató tú estupo y te salí también ¡Gracias! 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 Ya estoy. Fui por una china tambien. Es que de una vez fui a ayudarle a mi esposo a poner la ropa de él de cacería. Hace cacería? Si. Carajo me fue. Mira la vieja ta online. Ta online? Si me sale con esta en Facebook mira. Le puse que haces viejita. Me asusto esa jodía lucecita. Me tiene viendo mierda ya. Ay vete pa la mierda. Vete pa la mierda. Lo bajo. Lo voy a enviar al chat. Ya lo mire. A ver. No.. jajajajajajajajajaja. Mira, ya me exista que se pareciera viejita. ¿Es así? Un embrudal Si hazlo, idéntica Estas partidas hoy están tardando, ¿verdad? Bien, brutal Beba, dejen que para acá jugar A ver, va hasta escondida Yo estaba hasta pensando Después de comprar el chile de ese El de El de Michael Myers Oye, ¿verdad que no se ha visto? No, nunca hemos jugado contra él Y ese tipo a mí me encanta como, de verdad He visto hasta el nuevo Y tampoco he visto el de Silent Hill El grandote que tú dices que también A mí me tocó con él los otros días A mí sí, mira ahí está A mí me tocó con él los otros días Y lo peor, de verdad Ese tipo, la espada con la que te mata Es demasiado larga Y aunque tú corras y corras Siempre te pide Brutal, a mí me gustaría verlo Vamos a ver ahora A ver si sale Es que Cuando tú compras ese chile ¿Tú sabes cuánto cuesta? 50 dólares Claro Pero me imagino que es lo bueno que es el carácter El bich Que tiene que ser tremendo carácter Sí De verdad que sí Dale 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 Oye Ya logran No hiciste stream Estoy haciéndolo, sí Estoy haciéndolo ¿Tú lo estás haciendo en YouTube o en...? Yo estoy por YouTube Es que como estoy haciendo Estoy haciendo videos cortos Pues lo estoy tirando por YouTube Se les va a reventar una bombita de esa Y van a dar tremendo brinco Viste se conecta y se desconecta El que hizo el vino la verdad que es el duro Ya mismo empieza Alucina Ya mismo alucina Cuando abren cuerencia ya sabremos Y también es que va a estar en el live Así que le puedes sacar provecho Para tu TikTok Chacho Nos vamos a reír Saltaré la vieja Ojalá se conecte Para no reírme sola La beba no La beba se lo va a gozar todita Porque ella está viendo Ay, vamos a ver quién nos toca ahora ¿Quién es esa que brinco para allá arriba? ¿Y en dónde estamos? ¿Estamos en las casitas? Vamos a ver ¿Sí está? Ok Ya Ya escuché la voz de la coneja Ay, qué mierda ¿Por qué todo el mundo coge esa mierda? Y viene para acá ¡Claro! Le metió Ya se me metió a mí ¡Claro! Yo vi eso Yo vi eso Directito en la espalda Ay, ay, ay No vengas para acá, mi hija Vete para allá ¡Ay! ¡Mierda! ¿Por qué me estás cogiendo a mí así de fácil? ¿Por qué estás? ¡Ay! ¡Ay no! Si tú estás aquí afuera Ay, no, dame Déjame irme para acá Ya estoy Ya, ya esto está muy feo Huele a peligro Mira, si ya está aquí al lado Mira qué madre ¡Ay! Pero y cómo ella pudo salirle en el otro lado No, esto algo no está bien aquí No, 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 no ¿De verdad que no? Esto está muy raro Ay, gracias, tipa Ahora vete y coge Dame esa carta A ver si me da tiempo Y ahora ya Sin que ella me dé Vale, yo te sigo Para curarte A ver si le jodís al trasero Le jodís al trasero El trasero Es que le dieran Bi.. Ya, si me ha ido En el trasero No si Coge De verdad que no se A ver si puedo sacar la diva. ¡Ay no, yo la vi! ¡Ella está allí! Ella está jodando la diva. ¡A ver si puedo sacar la diva! ¡Ay no, yo la vi! ¡Ella está allí! ¡Ella está jodando la diva! ¡Ella está jodando la diva! ¡Qué madre! ¡Pijón puñetado! ¡Que madre! ¡Pijón puñetado! ¡Vamos a ver! ¡Pijón puñetado el payado! ¡No hemos hecho ni un generador! ¡Wow! ¡Ven acá muchacha! ¡Ven acá que está aquí! ¡Let me help you! ¡Ay! ¡¿Quién te quedó aquí?! ¡Ey! 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 Voy a ver si hago el excel donde estaba en la casa! Lo que pasa es que ella iba para acá. ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí, está aquí, está aquí! ¡Está devolviendo el favor a la diva! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Ay! ¡Perdón! Mira, volvió a tumbar la pipa Ahí te vas a quedar, yo no voy para allá Ay, perdón, ahora fui yo Bye, por estar mirando para otro lado Ya le falta poco ya, anyway Ya, vamos Un deboca a la otra ¿Cómo era que tú? Si tú rompías los totems, ¿qué era lo que era? Él dijo que te daba más puntos o algo así, no me acuerdo Oh, sí, te rompí uno, eh Mira, Ana, vete para el piso porque tú te vas a golpear Ana Porque yo estoy aquí tratando de hacer estas máquinas Ay, le dio Yo estoy haciendo una máquina aquí abajo Ay, qué mierda, ¿qué me pasa? Que no estoy haciendo las máquinas bien Yo estoy asustada y estoy fallando Yo estoy bien asustado Es que esa odia muñeca no sé por qué que me provoca miedo Aquí abajo en el Beyman es una casita Pero lo malo de aquí es que si ya viene, me va a pinchar Dale, dale, déjame Déjame ver si follaron de ti Ay, ay, ay Ella viene por aquí, ella viene cerca Me voy a esconder La escucho, la escucho ¿En qué casas tú estará? ¿Tú sabes dónde estábamos haciendo el Beyman? ¿Tú estás cerca de que blindaron? Ah, me dio Ella viene para acá Mira, ella está cerca de aquí De donde Yo la escucho cerca Si tú te metes en esta casa En el Beyman de aquí Si ella no te sigue, por supuesto ¡Ah! ¡Se cogió! ¡Me cogió! ¿Se cogió? Sí Vete y coge Viene por ahí Quédate quieto Trata de no coger muy duro Para que ella no te escuche Nani, salte Me vio Me jodí Me vio Ah De hecho, tú eres la última conmigo Es que donde ella salió No pensé que me iba a ver No, ni se te ocurra Déjame ver si ella está aquí Ella no va a querer Ella se fue Ella se fue de aquí Donde tú estás No, espérate, espérate Se escucha aquí todavía No se ve aquí, pero No, pero ya me maté Ella está por ahí merodeando eso No te acerques por ahí Ese mapa no me gusta Es muy pequeñito Sí Ay, qué fastidio Y esa puerta ahora, eh Y es que las otras Cogieron para el mismo medio Ellas se tiraron para el medio Y no salieron del medio Por eso es que ya las mató En el mismo medio a las dos Sí Porque donde mismo las tumbó Fue donde mismo las saqué Puedo salir por ahí Pero ella está aquí No me ha dejado ver Tu juego Tienes que darle al cuadrado Ay, no Me sacó directo Fue que le di mal No Ay, qué fastidio ¿Por qué estás triste? Ella está aquí ¿Dónde estará mi bebé? Ay, mira si ella me la dejaron solita Bendito Y ella que no puede estar solita Porque ella se da la tía Vente, mamá Vente ¿Qué tú hacías aquí, fola? ¿Qué pasó, mami? ¿Quieres arrozolita? De aquí a lo que tú terminabas Son una botellita mía Para que se quede quieta Mierda, me mató Me mató Ah, qué jodienda Ya, déjate matar Me mató El reguero la gente está llamando, ¿sabes? Ya Ya terminó Terminó Nunca me dejó salir El contrario de mierda ese Ya, de verdad Es que era bien difícil Y faltaban cuatro máquinas, ¿verdad? Sí Y es como tú dices Este Esa mierda de Ahí lo que jodió más fue el team De mapa Y también el team Porque No Lo que pasó fue que Se quedaron estos Ya No No se movieron a hacer máquinas Mira, niña Los globos a su cuarto Ahora Y a recogerme los cojines Los sofás Todo Delen Ya ustedes saben Cómo va la sala Gracias Ay, ay. Ay, ay, ay. Dame a buscar unos chips Te abrió la hambre ¿Cómo es? Que te abrió la hambre Sí, mierda Pero demasiado Que jodeste Para eso bebe Exacto No te creas, a mi me pasa lo mismo Cuando tu bebes ¿Qué es lo que más te da monchi? Me da con comer y me da risa Y sueño, sueño también No me pongo ni changa, ni hacer tontería Nada de eso Pero tienes etapas como que Ejemplo, por el que estás en una fiesta Para estar bebiendo Te pones bien chistosa Pero llega un momento Que te da como ese down Boom A dormir Sí, me da Tú sabes De momento yo estoy contenta Y eso Pero después me da el bajón de dormir Eso es lo que me da Con dormir Sí, sí No me da como con hacer tonterías Ni nada Eso es directamente Que me da sueño Ay choco, la más que bebo en estos días Es con mi suegra Pero ya como este año se puso así Pues ya uno tiene que estar encejado Y qué es lo que tú debes más En estos meses lo más que bebo es coquito Es lo más que me gusta Pero bien pesado Bien pesado Mayormente lo hace un amigo de Del esposo de mi suegra Que él lo hace bien Bien, bien cargado Ok Y también lo mayormente nos damos shots Pero yo soy el tipo de persona que no me gusta mezclar Me gusta beber con una sola cosa Pero ejemplo, aparte del coquito ¿Qué es lo que más te gusta como tal? El vino Me gusta mucho el vino También la cerveza Me gusta mucho la cerveza ¿Cuál? Yo creo que me gusta mucho, mucho Es dependiendo Porque es que yo tengo preferido Hay días que me gusta una Y días que me gusta otra Es que yo digo que Yo soy antisocial Pero acá mi esposo me compra una Por 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 temporadas Que salen como para Para estos tiempos Que Tienen como un sabor a Ay se me olvida el nombre Voy a tener que preguntarle A pancha No, no, no Tiene un sabor como picoso Pero no son No son Este Ay, ay, ay No, no son Samuel Adams No, no Voy a tener que preguntarle ¿Cuál será ese? Déjame mensajearle Porque yo no Yo para arriba no subo No, no, no Ya lo leyó, porque es que yo no subo para arriba, fue una flojera subir allá arriba. No, 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 no. ¿Cómo se llama la bebida que tú me compraste que traía seis? Que tiene un sabor como picoso, que viene en parte dos temporadas. Ah, October Fix. De la Samuel. De la Samuel, sí. ¿Y cómo se llaman las otras que tú me compraste un paquete que venían en diferentes sabores? Que me gustaron mucho. Ah, las coronas. Pero a mí me gustó una que mi esposo me trajo, que trajo diferentes sabores. ¿Las has probado? Esas sí. Sí, esas fueron las que me gustaron también. ¿Y te recomiendo? Dame. Esa es la que te quería preguntar porque no me acordaba. Yo me estaba diciendo nombres, pero no me acordaba. Está la Samuel Adam 76. Esa sabe riquísima, riquísima. Sí, él me trajo ese y me gustaron mucho. El sabor me gustó mucho. También me trajo las que tenían diferentes sabores y también me gustó. También me gustan las coronas regulares y también me gustan. Las coronas también, fíjate, sí. Con limón. Mi sogra me enseñó a tomarla así. Algo que me dijeron a mí que se llama michelada. Esto, no sé si, creo que son mexicanos. Es que le meten jugo de tomate con corona y no me gustó. Esa sí no me gustó. No he probado eso. La tumbaron aún. Tenemos el killer cerca para que sepa. Sí. Pero podemos hacerla, creo. A ver si da tiempo. Si lo engancha, no nos da tiempo. No, exacto. Ay, no. No, no nos va a dar tiempo. Él está muy cerca. No, vamos a coger. Yo me quedo porque creo que el tipo no viene para acá. Porque miro, la tiro. El gato, la tiro. Yo no sé qué es, pa. Ay, mierda, perdón. Él va a venir, sí. Ahora sí, mira, viene, 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 viene. Viene, 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 viene. Yo voy a rescatar el tipo ese. ¿Quién sería? ¿Quién sería el monstruito? El de la máscara blanca esa de mierda. ¿El Scream? No, el otro, el que nos tocó ahorita, que es bien alto con machete. Ay, él está allí. Él está cerca. Ay, él está cerca. Me jodí. Me jodí. No tengo dónde esconderme. ¿Dónde cogió? Estás detrás mío. Viene para acá. Coge, coge. Ya lo te dio. Me dio. Ya lo yo, lo vi. Voy a tratar de ver si terminó la máquina. No me recuerdo dónde está. Pero voy a ver si es esta. Si es esta. No te has cachado. No. Tiene que estar bien, Codonado. Me agarró ahora sí. Voy a ver si te llego allá. Deja terminar esta aquí. Está bien. No. Miri, va alguien también a ayudarte, yo creo. Muchacho va para allá ahora Esta es mi primera A suponer que no tenga problema Dale tipo, dale Tú por allá y yo por acá Dale, lánzate tipo, dale Que tú vayas Eh, puso Una trampa Ajá Bien, bien, bien ¿Dónde se fue? Está el frente mío ¿Te bajó el tipo? Sí, me bajó ¿Y el tipo no te hizo nada? No, tú me puedes correr aquí dentro Mira aquí Dale, dale, entra Ay, él viene para acá Nos vamos a joder No da ruido Hey, estamos aquí Tú te imaginas que se escucha algo así Él es un tipo pico por la mitad No, si yo te llego a este y ya le escuchas así Sí, pero es también Esto es un tipo pico por la mitad Mira, sí Uy ¿A dónde? Míralo aquí Míralo aquí Oh, sí, es un cuerpo, sí Mira el tipo El lástimo al tipo Oh, oh Se volvió el tipo ¿Eso no es por qué te salpó? Sí Oh, pero el tipo se escapó Vente, dale, tipo Venga acá Venga, queda tonto Déjame curarte Entra aquí Entra Dale, dale Yo sigo vigilando Salte, nani Y dónde está el tipo Está jaro Mira ahí, mira ahí Una Que hacer Ay, tú me asustaste Y dónde está el otro Aquí había otro tipo ¿Dónde está el otro tipo Que nos ha movido? Ay, él viene No, tipo Pero ¿Por qué la explota? ¿Y dónde está el otro? Ay, mira, lo llevaste Ay, mira, lo llevaste Mata 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 Está detrás de mí A todo cojón El tipo Sí, pues yo le pasé Por el lado Yo le pasé Por el lado A él Yo estaba cogiendo Al lado De él Para más decir Y el tipo Está detrás de mí Porque como yo le doy Fuerte Déjame ver Déjame ver Si consigo la máquina Ya que él está entretenido con ustedes Ay, no viene para acá Ya que yo estoy escondido aquí Qué mierda No, no, no No va a más Me consiguió Me jodí Me consiguió en el armario Suéltame, carajo Por estar metida Por estar metida en el jodio armario Ok, yo estoy por atrás Ni se metan en ese armario rojo tampoco Porque él la abrió Ahí mismito No pasen directamente Pero puedo ir, puedo ir Puedo ir Destruyó la máquina Si van a entrar Entren Déjame ver si lo pone Por la máquina esa Sí, entra por donde está La máquina esa No entres directamente Por el armario Porque él puso Una trampa Por el armario Tú sabes Hay un armario A mano Ya, por ahí mismo Métete Dale, vete Coge Corre, corre Viene por ahí Viene, viene, viene Me vio Me vio Me vio Ay Tú estás lastimado también Escóndete Métete en un armario O algo Hasta que Deje de buscar Dale, no hay una caja Ni nada Para uno curarse aquí Vente, vente, vente Vente, vente, vente Kaising Te puedo salvar Te puedo salvar Pero tú a mí No me puedes curar aquí Porque él ya viene por ahí So Voy para otro lado Acá atrás Dale Sácasen del medio Que no puedo Espérate Ay, espero No estirarte A la espalda Sí, por favor Sácasen del medio Ayali Ay, 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 está ahí al frente tuyo ¿Quién? Ay, 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 ay Lo que quedan son dos, son dos lo que quedan ¡Ay! ¡Le pasé por el lado! ¿No te coño? Octavio pichea, pichea, pichea Él va detrás del otro muchacho, eh Mira, yo voy a hacer una aquí Creo que él no viene para aquí Por ahora No sé dónde ustedes están Y la vista se me está poniendo un poco trambolita Me voy a decir que estás picado Mira, de verdad, ¿dónde está el otro jugador? Yo no he visto el otro jugador hace falta ¡Viene por ahí! ¡Viene por ahí! Me voy a joder, me voy a joder Cuando sale el reloj ese de mierda Tengo que enfocar Oh, ya lo vi, él está para allá Sigue entreteniendo, sigue lo entreteniendo Porque ya, mira, lo que queda es una y yo la estoy terminando ¿Dónde él está? Estoy casi como a... 30 segundos ¡Ey, vente! ¡Ey, vente! Oh, él está buscando las máquinas para destruirlas Sí, él está buscando las máquinas Así que tienes que tener cuidado Así que tienes que tener cuidado Porque él está entrando por los sitios para buscar cuál es la máquina No, ya va por ahí ¡Ay, me va a dar! 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 ¡Ay, me dio! ¡Te dio, no! No, ya me jodí Vamos a ver, vamos a ver ¿Esa es tu segunda o...? Sí, es mi segunda Pero puedes vivir entonces, puedes vivir Deja de ver, ¿dónde te va a tirar él? Ya la puerta la dejó abierta el panadero Ya me tiro aquí ¿Él está ahí? Sí, él está aquí ¡Ah, qué bonito! Él no se va a salir de aquí Él dijo, me voy a quedar al menos con uno Va para allá, él va para allá ahora Va detrás de ustedes Va detrás de ustedes No, ya me fui Me jodí No, te iba a salvar Es que se me acaso el dedo Jajaja, che Se me jodió el dedo El tipo... Ok, falta él y yo Ya se mierda, vente 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 ¿Qué falta? Salimos, salimos Ya salimos No, pero falta aún Oh, salieron los tres ya Pero esa tipo de las trenzas yo no la vi El tipo... ¿es un tipo de las trenzas? Hay uno que yo nunca vi ¿El de las trenzas? Ajá ¿Ese tramposo pasó este ocultado todo el tiempo? Sí Qué tramposo Puse el celular A mí el muñeco encerrado hasta que todo el mundo... Dijo que los maten a ellos y que ellos hagan el trabajo Me jodido Yo no me voy a joder por nadie Jajaja Qué clase de cara ¿Erics time? ¿Nunca me escribió para atrás? No Y ella estaba, me salió que estaba en línea Tal vez mañana, mañana juegue Ella le da mañana Allá es donde tú estás, los cines están abiertos Fíjate que no lo sé, no te sé decir Como no voy Allá están abiertos No, aquí en Massachusetts, ¿no? No sé, de verdad, ni idea Yo estoy loca de ver la de los Cruz, nueva Pero no en cine, quiero que salga La de los muñequitos, la de los Cruz De Cruz De Cruz De Cruz Es la segunda parte de ellos Que son los cavernícola Ok, 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 ok Pues la segunda parte Ya salió ¿Ya salió? Sí, la segunda parte salió Ya, y yo quiero ¿Dónde está ahora mismo? ¿En el cine o...? Sí, en cine Está por cine Mira que estaba Compra hasta el cine Ah, y que cine Mira, porque está hablando disparate Me están pegando las cosas allá Tú también Tú también estás tomando Compraste a Disney Plus Para ver si la habían pasado Para Disney Plus Y todavía no Como está ese vino Amargo Está bueno, está bueno Ya che, compró Está tan bueno Que ella compró un cine A ese nivel A ese nivel está la nota Que ella compró un cine Dios mío Después fue en un viaje Por estar hablando cosas O sea, todavía me acuerdo Del segundo día Que yo jugué con ustedes Que me quedé dormido Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Yo le dije Mira Yo le dije a Elizabeth Mira Pregúntale a ella Pregúntale a ella Si Si yo escucho Rompando O algo así O qué Mira yo Cuando la vida Me escribió Y ahora yo dijo Mira loca Y cuando yo me escribí eso Yo dije Algo pasó Y cuando ella se dijo Mira Que dijo justo Que si Que si Tú lo escuchaste Dormido Que se quedó dormido Y yo dije Mira no Pues yo me fui Porque Como no habló Ni dijo más Nada pues yo pensé Que se había ocupado ¿Verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Esa parte Esa parte Esa parte Es la que no sé Pues porque Se fueron O sea La beba No tiene micro Ella Ella no tiene micro Pues se fue Todo en blanco Yo me quedé sin hablar Yo pensaba que te habías ocupado Y te fuiste En blanco Pues yo me aburrí Y me fui Y me fui Pues como nadie habló Pues yo me fui Y jugué Dos partidas más O tres partidas más Creo que fue Y después de ahí me fui Eso fue todo lo que pasó Yo me acuerdo Que estábamos así jugando De momento siento Que me fui dormido De momento siento Que me desperto Y que tú sabes Cuando me estoy despertando El killer me está dando Con el machete Y La cuestión es La cuestión es que yo no reaccioné Yo me quedé otra vez dormido Fue como que Ah me están matando Si Aaron Give a fuck Si Quedó matando Que se maté Si Si Exacto Ya che Me quedé bien dormido Entonces Yo no me acuerdo Cuando yo apagué la play De verdad Honestamente No me acuerdo Si Que me desperté Por la mañana Y yo Ay Yo me quedé dormido Ay Dios mío Que Que amor Me vas a escuchar Hablando dormido Roncando Algo Si 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 Después La vieja me escribió Y me dijo Eso y yo Yo me quedé Como que atonta Yo en serio Yo pensaba Que se había ido Yo pensaba Que se había ocupado Porque No lo No pensé No pensé Que No me pasó eso Por la mente Para ser sincera Y si Y es que es un error Porque mira Yo cuando juego Day by Day Yo lo juego Ahora mismo Como yo te envié La foto Al chat Que yo juego Con la silla Sentado Mirando el televisor Y que se yo Pero muchas veces Cuando me siento Un poco cansado Me tiro a la cama Y lo juego Desde la cama Si Pero eso es error Porque me pone a dormir De una De una De una Pero terrible Ya che Como aquel día Me quedé bien dormido Debí esconderme En el closet Cuando ella me dijo eso Yo no podía ni creer Yo me quise En serio Yo no lo podía ni creer Porque yo me quedé Como que apunta Lely ¿Dónde está el cargador De mi teléfono? Ves y buscanme Lo que mi teléfono Se está muriendo ¿Por qué te lo llevaste? Pero ella Cuando ella me dijo Sí Es que todo es mío Yo me quedé Como que En serio Porque no me pasó Eso por la mente Yo fue Que yo dije No Pues a lo mejor Que se Se ocupó Porque a mí me pasó Eso a veces A veces yo me ocupo A veces yo me Me ocupo Y no Y me voy Así Se me olvida Que estoy ocupado Sí, sí, sí Es como que ahí Ya pasó Y me salí De momento Mira Y tú tienes otro gemelo Ahí Ahora yo no sé Que es el que está En la máquina Y que es el ¿No? Ay Ay no Ahora sí Vámonos Por dónde viene La bruja Por dónde viene La bruja Mira, mira Me jodí ¿Dónde? 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 No, me jodí Me jodí bien jodida Está bien, está bien, está bien Está bien, está bien, está bien Tiene una mascarita blanca Y es el Parece el mismito Yo creo que es el mismo Que estaba Anterior Parecido al mismo Que estaba anterior Con nosotros Yo te salgo ahora La pendeja es que siempre Hay una maldita mierda Va detrás de ustedes Ahora Se fue Me salvó alguien No sé quién fue Gracias muchacha ¿Te salvó algo? Sí, me salvó Va detrás de ustedes Otra vez Va detrás de ustedes Ah Ay, puta La hola Ay, me cogió Me cogió Me jodí Me cogió Cabrón, déjame ¿Por qué? ¿Por qué a mí, pendejo? ¿Te escondiste? No Viene detrás de mí Otra vez Ay, va detrás de ti Sí, espérate A ver si no puedo Me dio Oh, mierda ¿Por qué? ¿Por qué detrás de mí, pendejo? Chue Qué madre Cómo se vaya Y me sigue dando este La tiene contigo Y me sigue dando Como quien dice Muérete, muérete, muérete Ahí se fue otra vez Y no se va a ir Mira, me sigue dando Si lo estoy viendo Me maté Ya Ya me cansé Chacho, si me voy Es tarde O tardándole Y él sigue ahí El frente mío ¿Qué? No, ya es muy tarde ¿Para qué ir por ustedes, mija? Ahora sí Voy a ver cómo juega Con ustedes Ay, no me diga Que me fui Ay Vente Vente Me saco Ahora cómo voy a ver Esa partida Ya 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 Ce Hmm Mierda, me tumbo Y que la vez que tumba el condenado Sigue encima de uno Tu sabes cuando se acabe esta partida Vamos a darle a color de uno un ratito Vale Pero tengo ganas como que darle Mmm Sari, ok Ya, dale, mátame ahí Tranquilo Ahora se sale No Un tipo Se cogió y se hizo el Hice como que le estaba dando algo en el supermercado y la gente salen cogiendo Ya no he visto Lo voy a poner en el dedo para que ustedes lo vean Dale, dale, dale Lo puso en el TikTok Y ver a las mujeres como se pusieron Anita, mime Ay, avanza partida Por lo menos para ver Si alguna partida Hasta que termine Ya perdiste tu partida Yo perdí ya Ay, bendito, como hubiera dicho